Quiero agradecer especialmente a Garbinevi Urrún, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque nos ha ayudado en la preparación de esta ponencia. Quiero también agradecer especialmente a los funcionarios y funcionarias, tanto de la audiencia provincial, de varios juzgados, porque luego os explicaré que han tenido gran paciencia conmigo. Y también, a nivel personal, quiero agradecer a mis compañeras de batallas del despacho, a Teresa Aider y a Georgina, porque sin ellas yo no estaría aquí. Y bueno, pues es una alegría poder compartir camino con ellas. Y a Magui Barrere, que es profesora de la Universidad de País Vasco, porque para mí es fuente de inspiración en materia de Derecho e Igualdad, que es a lo que me dedico todos los días, y es la que ha impulsado la Clínica Jurídica por la Justicia Social, que es desde la que trabajamos, digamos, y analizamos el derecho desde una perspectiva de género. Bueno, desde las diferentes categorías de discriminación, pero bueno, en concreto yo estoy en la parte de igualdad de mujeres y hombres. Esa va a ser mi perspectiva de toda la ponencia. Ha sido todo un reto para nosotras preparar esta ponencia, porque si bien es cierto que en materia de género y de Derecho podríamos estar, bueno, quienes nos conocen, podríamos estar y aburrir al personal, porque nos apasiona lo que hacemos, esto ha supuesto un reto porque supone mirar desde nuestra perspectiva, digamos, feminista y de derechos humanos e interseccional a diferentes órdenes jurisdiccionales, el ámbito penal, el ámbito civil, el ámbito social y el ámbito contencioso administrativo. Hemos metido el contencioso administrativo porque en la primera ponencia que escuché en vídeo, en diferido, escuché que había, bueno, una intervención de la inspección, creo recordar, de la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, como también nos afecta como instituciones públicas, aunque sea sucintamente, pero os he mencionado tres procedimientos que hay en el caso de que estéis en administraciones públicas, ¿vale?, por si os sirve. Como es una hora, y aquí hay que intentar hacer milagros, y supongo que la gran mayoría no sois del ámbito jurídico, voy a intentar resumir los cuatro órdenes, ¿vale? Si tenéis preguntas, pues me vais diciendo. Que no os agobiéis, están grabadas las ponencias y van a estar disponibles tanto en IREQIA, o sea, lo que es la grabación, como las propias ponencias, los propios PowerPoints en nuestra web, ¿vale? Entonces, bueno, que si no, cogéis todo, porque es bastante denso, y, bueno, sobre todo también para las compañeras y compañeros que no hayan podido acudir a las sesiones presenciales. No, no, entro, pues. Bueno, son acciones judiciales, o sea, no es una materia divertida, ¿vale? Entonces, intentaría hacerlo ameno, pero es lo que es, ¿vale? Son artículos, y, bueno, pues iré explicando algunas cosillas con cada uno de los órdenes, pero, bueno, espero que no, que me sigáis, ¿vale? Estos son los cuatro órdenes jurisdiccionales que vamos a tratar, ¿vale? La parte penal, la parte social, la parte civil y la parte contencioso administrativa. En cada una de las partes hemos, digamos, definido, porque para nosotras es algo común, pero igual, pues no sabéis la diferencia entre social y civil, ¿no? Quien tiene competencia para ver de estos asuntos, lo que establece la Ley Orgánica de Poder Judicial, ¿vale? De las materias que observan. Vale, este artículo, supongo que lo sabéis de memoria, o por lo menos lo habéis escuchado muchísimas veces, que es de la Ley Integral, el artículo 7, que nos recoge el acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Vale? No voy a entrar, pero, bueno, sí que es verdad que, como sabéis, la Ley Integral ha nutrido y modificado gran parte de la normativa que tenemos en los diferentes órdenes que os he mencionado anteriormente. Vale, sí me parece interesante mencionaros el artículo 12, que igual pasa más inadvertido, que es la tutela judicial efectiva. Y nos dice que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con los que establece la Constitución española, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y legitimación para intervenir en los procedimientos civiles o procesos sociales y contenidos administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las leyes reguladoras de este proceso. Es decir, de ahí nos tenemos que ir al Código Penal, a la Ley de Jurisdicción Social, etc., a las diferentes órdenes, Código Civil, etc. El punto número 3 nos recoge específicamente en materia de acoso. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sí os advierto que el lenguaje que voy a utilizar, no voy a utilizar la persona acosada o voy a duplicar las palabras, porque precisamente desde la perspectiva en la que trabajamos y siendo conscientes de las implicaciones que tiene la violencia contra las mujeres, en este caso en el espacio de trabajo, la gran mayoría de las personas perjudicadas o que enfrentan esa violencia son mujeres. Entonces, utilizaré el término mujeres si bien es cierto que habrá hombres que puedan enfrentar situaciones de acoso. De hecho, por ejemplo, hace unos cuantos años, en un protocolo de acoso que hicimos para un ayuntamiento, la primera persona perjudicada fue un hombre, pero no fue por sexo, sino fue por orientación sexual. Estaba siendo acosado por ser gay por sus compañeros jardineros. Si os adelanto que, por lo menos en los protocolos en los que nosotras trabajamos, hemos empezado a trabajar solo desde la categoría de una vulneración o una discriminación por razón de sexo, pero lo interesante es que podáis introducir o podáis ir desarrollando la mirada interseccional. Es decir, cómo afecta si soy mujer, si además soy inmigrante, si tengo, no sé, soy de determinada clase, eso es, una discapacidad, VIH, determinada clase social, etc. Veremos. Me pregunto cómo están las mujeres que trabajan, mujeres sobre todo inmigrantes, que trabajan en los hogares. No sabemos en temas de datos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero bueno, porque aquí es para las empresas, ¿no? Pero bueno, también está en el ámbito laboral. Entonces, eso es una mirada interseccional. Creo que en la primera jornada algo hablasteis. Os he puesto algunos conceptos, por lo menos para que os suenen. El principio de inversión de la carga de la prueba, que ya sabéis que la ley integral establece que en temas de discriminación se invierte la carga de la prueba. El principio non vis in idem, que tanto es un principio en derecho penal, como también está recogido en la ley en LISOS, de las infracciones, que dice que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. ¿Vale? Es decir, ser sancionada penalmente o administrativamente por los mismos hechos. ¿Vale? Y el artículo 114 de la ley de juiciamiento criminal lo que nos dice es que promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, las faltas ya no existen. ¿Vale? Desde hace un par de años ahora son delitos leves. Pero bueno, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho suspendiéndole si lo hubiese en el estado en el que se hallara hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. ¿Qué significa? Que básicamente si iniciamos un procedimiento en el ámbito civil, por ejemplo, en el ámbito social y se inicia un procedimiento penal, en tanto en cuanto no recaiga sentencia en el ámbito penal, ese primer procedimiento quedará suspendido. ¿Vale? Y cuando ya acabe la parte penal, entonces se volverá el procedimiento que corresponda. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, la jurisdicción penal. Os he puesto el artículo 23 de la Ley Orgánica de Poder Judicial. Supongo que os suenan los delitos y las faltas, bueno, o delitos o delitos leves. Para que sepáis sobre todo, en el punto número 2, como venís de empresas, en el caso de que tengáis empresas, sean empresas que tienen delegaciones en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, que no sé si pasa o no, pero por si acaso hubiera esa casuística, por eso lo he puesto, recoge que también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional. ¿Vale? Pongamos el caso que yo me voy a una convención con un compañero de trabajo a París y enfrento una violencia sexual o por razón de sexo por mi compañero, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Siempre que los criminalmente responsables fueran españoles, etcétera, ¿vale? Nos piden tres requisitos. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. Bueno, ya sabéis el tema del lenguaje en el mundo jurídico. Son todos el agraviado, etcétera, ¿vale? O sea, cuando transcribo un artículo, no lo he modificado, ¿vale? Y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, en este último caso, no haya cumplido la condena. Y si no, se le reducirá en la parte que corresponda. ¿Vale? Os he puesto también el artículo número cuatro porque me parece importante. Después de la aprobación del Convenio de Estambul, en el 2011, que supongo que conocéis, se modificó esta Ley Orgánica del Poder Judicial y se ha incluido y dice que los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa del 11 de mayo del 2011 sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica podrá conocer cuándo el procedimiento se dirija contra un español, cuándo se dirija contra un extranjero que reside habitualmente en España, si el delito se hubiese cometido contra una víctima que en el momento de la comisión de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia habitual, tal, 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 ¿vale? Plantea esta posibilidad. Está dentro de la parte, os he puesto de arriba, en la parte del concepto de justicia universal. Desde el punto... O sea, desde el punto de vista teórico, jurídico, es aplicable, desde luego. Desde el punto de vista práctico, que es la parte que igual os puede más interesar, no sé hasta qué punto se va a poder desarrollar esto. ¿Por qué? Porque entiendo que si esto, imaginaros, ha pasado en Francia, pues Francia dirá que tiene competencia a sus juzgados y que también ha suscrito este convenio y que va a ser el país que va a seguir, digamos, el procedimiento, ¿vale? Entonces, pero bueno, como existe, os lo digo, porque las casuísticas, pues... Vale, esto sí que me parece realmente interesante porque es algo nuevo y no es muy conocido, ¿vale? Se ha incluido dentro del Código Penal, en el artículo 22, la agravante de género. O sea, es decir, la agravante de la responsabilidad criminal. ¿Os sonarán, no? Las atenuantes y las agravantes, ¿vale? Pues en el punto número 4 nos dice que cometer el delito por motivos racistas, aquí viene toda la parte interseccional, ¿no? Motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, a la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, ¿vale? Aquí tenemos una lista bastante interesante de las diferentes categorías de discriminación. Recordad este artículo, ¿vale? Porque no todo el mundo lo conoce. Entonces, es interesante porque si fuerais a un procedimiento penal por una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, yo os recomendaría que tirades de él, ¿vale? Vale. El artículo 191 del Código Penal lo que nos dice es los delitos de agresión, acoso o abusos sexuales será necesario la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o de la querida del Ministerio Fiscal. Os he intentado, vamos a ver ahora, un paseo, digamos, por los diferentes tipos penales. Me da la sensación de que en la violencia contra las mujeres en el entorno laboral está un poco como en la violencia de género, no utilizo el término de la ley orgánica del 2004, cuando se cometía por pareja o expareja, estamos un poco como al principio de la ley de violencia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hace unos cuantos años, solo, digamos que era como lo evidente y no se cuestionaba, la violencia física a la que podíamos enfrentarnos las mujeres, por el hecho de serlo, por pareja o expareja. Y me da la sensación de que, por los protocolos en los que hemos podido participar o en instituciones públicas en las que les hemos analizado el convenio colectivo o les hemos hecho normativa en materia de género, que, como es algo nuevo, todavía la mente se nos va solo al acoso sexual, a las manifestaciones, digamos, más graves de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y se nos pasan más desapercibidas otro tipo de manifestaciones, como pueden ser en el acoso por razón de sexo, pues tenéis la guía de Macunde, en el que tenéis un montón de ejemplos de acoso por razón de sexo. Luego os diré también que creo que hay una normalización de la violencia que también influye, pero bueno, luego lo veremos. Vale, este es el artículo de referencia, para que os suene, que es el artículo 184 del Código Penal, en el que se reconoce, en el que se recoge el abuso, el acoso sexual. Quien solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocara a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. ¿Vale? ¿Será castigado? Vale, el punto número dos, aquí se recoge también el acoso. Quien, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima humana relacionada con las... ¿Vale? Bueno, la pena, X. ¿Vale? Tercero, la parte interseccional. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena se agravará en determinados meses, etc. ¿Vale? Para que sepáis. Este es, digamos, como si tenéis que acordaros de algún artículo del Código Penal, pues tirad de este. ¿Vale? Desde hace bien poco, también en la última reforma del Código Penal, se ha incorporado el stalking, que os lo voy a recoger, en el artículo 172-ter del Código Penal. ¿Vale? Lo que nos dice es que quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las dos conductas siguientes y altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, ¿vale? Será castigado contra ahora. ¿Vale? Ejemplos. La vigile, la persigue o le busca la cercanía física. Ejemplos que tenemos en acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Vale? Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. ¿Vale? Lo mismo. E-mails, Whatsapp, etc. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Por ejemplo, tú no me contestas, ¿sabes? Y utilizo otro móvil o... Vale. Atente contra su libertad o contra su patrimonio. Y si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, bueno, se le impondrá una pena superior. ¿Vale? Las coacciones. El 172.1 del Código Penal. Las coacciones. Básicamente, si impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliría a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, le pena. Ahora os planteo, y esto es una duda, bueno, una duda o una reflexión. El segundo párrafo nos dice, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su miniatura superior, etc. Y yo me pregunto, ¿los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución española del 14 al 29? ¿Vale? O del 15 al 29. El 14 esté también incluido. El 14 es el derecho a igualdad, ¿no? El derecho a igualdad de mujeres y hombres. ¿Vale? Esto no está pasando en los juzgados. Igual me estoy adelantando en años, pero... ¿Podríamos presentar una denuncia teniendo en cuenta que ha habido una coacción, pongamos, para ejercer un derecho laboral en materia de género? Por ejemplo, quiero pedir una reducción de jornada, una excedencia, maternidad, paternidad, cuidados, etc. Y me coaccionan para que no lo haga. Es un derecho fundamental, el derecho a la igualdad, ¿no? Lo dejo caer, ¿eh? Nunca se nos ha planteado en el despacho, ni nos han pedido que reflexionemos sobre ello, pero preparando la jornada, pues, bueno, es algo que se nos ha ocurrido. Bueno, sí que os advierto que esto es muy novedoso. Me estoy adelantando, pero cuando nos paseábamos por los diferentes juzgados y tribunales de los diferentes órdenes para que nos dijeran un poco, desde el punto de vista práctico, cuál era la incidencia del acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral, pues yo creo que si hubiera ido disfrazada de Don Pimpón, ¿sabes? Me hubiesen mirado mejor, porque no hay, o sea, en el ámbito social sí, y os contaré algunos de los procedimientos que sí están viendo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero, por ejemplo, en la audiencia provincial, os hablo de Vizcaya, pero supongo que es muy parecido en el resto. En la audiencia provincial de Vizcaya, uno de los funcionarios que llevaba, no sé si 15 o 20 años, me dijo que no había visto ningún asunto, ¿vale? En el ámbito de contexto administrativo me mandaban al social o al penal, que no, que eso no eran, que la magistrada venía de Madrid y sí que había tenido algún caso de un acoso entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc., pero que si no, aquí no habían visto. Y en el ámbito civil ya ni os cuento, ¿vale? Luego os explicaré, desde nuestro punto de vista, por qué eso está pasando así. No os desaniméis, porque yo creo que esto lo único que significa es que estamos en un estado incipiente, ¿vale? Estamos empezando en esta materia. Igual que en la violencia de género hace 15 años, ¿no? Pues estábamos como estábamos y ahora poco a poco vamos avanzando. Pues en esto, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, esto ha sido que os he expuesto también el delito contra la intimidad y la propia imagen. ¿Por qué? Porque me ha recordado una sentencia que leí no hace mucho del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de un hombre que creo que trabaja en BATS, bueno, creo recordar un poco, lo decía la sentencia, no estoy atentando contra nada, la sentencia es pública. Un hombre había sido despedido por haber filmado o haber intentado filmar en los baños de las mujeres de la empresa, ¿vale? Entonces, esto tiene una doble perspectiva, luego lo vamos a ver. Ahora hemos empezado con la parte penal. ¿Por qué? Porque es un delito contra la intimidad, ¿no? Que tú me grabes mientras yo voy al servicio en la empresa. Y luego tiene una parte, digamos, social, que es la que vamos a ver luego. Ha sido despedido por haber, bueno, incumplido, digamos, luego lo vamos a ver, ¿vale? Y os lo he querido poner, este artículo, para que por lo menos os suene, ¿no? Que tiene cabida y que tiene algo de recorrido en los juzgados, en los juzgados de instrucción. Como igual tenemos personal del sector público, os he puesto el 443 del Código Penal, que nos dice que será castigado con la pena de prisión de uno a dos años en inhabilitación absoluta, la autoridad o funcionario público que solicitar es sexualmente a una persona que, para sí o para su cónyuge u otra persona, traerá, bueno, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior. Supongo que os sonarán asuntos con menores, por ejemplo, ¿no? Que ha habido agresiones a menores que están en centros tutelados, etc. ¿Vale? Bueno, que os suene, por lo menos. Las injurias, ¿no? La acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia estimación, también tendría cabida, ¿vale? Desde la perspectiva de género. Las lesiones, clásico, ¿no? Pues si ha habido algún tipo de lesión en el acoso sexual, bueno, el acoso o borrazón de sexo lo veo más complicado, pero en el acoso sexual, ¿vale? Tendría cabida. Las amenazas, aquí está claro, ¿no? Cuando el que amenazara a otro con causarle a él o a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad y el honor, bueno, y se castigará con la pena, ¿vale? Por lo menos para que podáis... Yo creo que este sí que tiene cabida en el caso de denunciarlo. Vale, el 153 y el 173 lo que nos hablan son del matrato, ¿vale? El matrato habitual o el puntual. Sobre todo me hace recordar si tuvierais casos, si sois grandes empresas, si tuvierais casos de parejas que trabajan en la misma empresa. Por ejemplo, no sé, un corte inglés o, no sé, Iberdrola o Metro Bilbao o, no sé, las grandes empresas o los bancos Santander que puedan tener a matrimonios dentro de su plantilla, ¿vale? Por lo menos para que os pueda sonar. Vale, las amenazas también tendrían cabida, el 171, ¿vale? Esto os lo voy a pasar, ¿eh? O sea, estoy pasando rápido porque como tengo que ventilarme los cuatro órdenes, pues no me va a dar tiempo. Pero esto lo vais a tener en la presentación, ¿vale? Bien, esto no soy muy amiga de hablar de esto, pero como en la primera jornada que escuché, en la primera intervención hubo alguna pregunta sobre esta materia. Bien, bueno, si, que Carmen nos respondió bien, si sabemos que es un, ¿no?, el 0,001% de las denuncias han sido probadas que son falsas, ¿por qué siguen, no? ¿Por qué siguen en el, que supongo que ya lo sabéis, ¿no?, pero ¿por qué siguen en el ideario popular, no? Bueno, pues al final es como una estrategia, desde nuestro punto de vista, es una estrategia más del neomachismo, ¿no?, de cuestionar a las mujeres, de quitarles credibilidad, etcétera, ¿vale? Porque el Código Penal tiene un montón de delitos y hay muchísimos otros delitos contra, no sé, contra las aseguradoras, por ejemplo, que mucha gente, bueno, mucha, hay gente que denuncia, ¿no?, que le ha pasado no sé qué y realmente no le está pasando eso, etcétera, y sin embargo no está en el candelero, ¿no? Entonces sí me parecía importante presentároslo. Tened en cuenta que si en violencia de género que tenemos datos estamos hablando de que una de cada cuatro mujeres que enfrentan una violencia por parte de su pareja o expareja son las que denuncian, una de cada cuatro, habría que ver, que como no tenemos datos, esos datos en el ámbito laboral, ¿vale? Y a mí eso es lo que realmente me preocupa. No me preocupa si hay una denuncia falsa, porque si hay una denuncia falsa, bueno, ya tendrá su recorrido en el juzgado, ¿vale? Pero es que ¿a cuántas mujeres estamos dejando de atender y de proteger y de reparar, etcétera, en el ámbito laboral? Digo en el ámbito laboral porque estamos con empresas, pero vamos, que me da igual que sea en el ámbito social, el espacio en el que vaya a enfrentar la violencia, en el ámbito social, en el ámbito de la familia, de la pareja, por instituciones públicas, etcétera, ¿vale? ¿Cuántas otras mujeres estamos dejando en el camino? ¿Vale? A mí eso es lo que me preocupa, porque son muchísimas, ¿vale? De hecho, luego veremos en los datos, en la última encuesta que hizo la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hablaba que en el caso de las directivas, de las mujeres directivas, no sé si era el 74-75% de las mujeres directivas en algún momento han sufrido acoso sexual. Bueno, si vemos las mujeres que estamos en esta sala, que no quiere decir que seamos todas directivas, pues entonces tendríamos que ver, ¿no? Si son tres de cada cuatro de las que estamos aquí, solo a modo simbólico, ¿cuántas de nosotras habríamos o hemos puesto una denuncia, ¿no?, por alguna situación de acoso? Vale. Otro de los delitos es contra el derecho de las y de los trabajadores, ¿vale? Quienes mediante engaño, abuso de la situación de necesidad impongan a los trabajadores, a su servicio, condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, ¿no? Pues efectivamente no te puedes coger tal baja porque no sé qué, cuando está reconocido, ¿no?, en la normativa laboral. Y esto también está... Bueno, los que produzcan una grave discriminación en el empleo público-privado contra alguna persona por razón de... Y aquí hablo de... Recoge todas las categorías. Me pregunto, por ejemplo, una mujer que es discriminada para el acceso al empleo público porque el espacio de trabajo al que va no tiene rampa, por ejemplo, y tiene una diversidad, ¿no? Es, aparte de ser mujer, pues tiene una discapacidad y no puede acceder al empleo público o al empleo privado en una empresa, ¿vale? Que esté en el Código Penal no quiere decir que se vaya a denunciar, pero por lo menos está, ¿vale? Y que sepamos que es un delito. Esto también es una modificación que es la responsabilidad de las personas jurídicas que se introdujo no hace mucho. Esto viene un poco inspirado en la responsabilidad civil que tenían los empresarios y las empresarias en función de, pues, las funciones que tenían de velar por su plantilla, etcétera, ¿vale? Y eso se ha recogido ahora en el Código Penal. Vale. Más o menos... Esos son los tipos penales para que os suenen, ¿vale? Un rápido repaso. La teoría versus la práctica. Es lo que os decía antes, ¿no? Si bien es cierto que tiene cabida jurídica, la realidad en los juzgados, en este caso en los juzgados de instrucción y en la audiencia provincial en Vizcaya, es que no llegan. ¿Vale? Los asuntos de acoso sexual y acoso por razón de sexo no llegan. No quiere decir que no haya, porque ya sabemos que hay. Lo que pasa es que no se denuncian. ¿Vale? ¿Algunas de las razones? Bueno, yo creo que la dificultad probatoria es una de ellas, pero es lo mismo que nos pasa en la violencia de género, que generalmente, lo sabemos, que se produce en el ámbito, pues eso, en el hogar, ¿vale? Y hay una dificultad probatoria. Es verdad que en el ámbito de las empresas, pues podemos tener, bueno, pues tenemos WhatsApp, e-mails, pueden ser firmaciones, testigos, etcétera. Igual tenemos algo más de prueba, ¿vale? Pero eso está ahí. Eso es una dificultad. Y sabed que el derecho penal va a proteger, a priori, hay una presunción de inocencia y no es como el derecho laboral que va a velar por el trabajador o por la trabajadora, ¿vale? El derecho penal es al contrario. Creo que uno de los factores también interesantes es la realidad desconocida, lo que os decía al principio. Os he traído, que esto me ha gustado, han pasado diez años. Este es un estudio que hizo la Universidad de Deusto sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Hicieron unos grupos de discusión sobre la incidencia que tenía el acoso sexual y acoso por razón de sexo, bueno, sobre todo sexual, en los diferentes agentes que participaron. Bien, os voy a transcribir. Esta era la opinión de alguien que venía representando a la parte empresarial y decía, yo estoy en una organización confederal en la que mis socios no son las empresas, sino las organizaciones de empresas, donde se van planteando problemas de todo tipo, problemas que aparecen en las empresas. Sistemáticamente me puse en contacto con las organizaciones asociadas a Confebasc, teniendo cuidado de contactar con mujeres dentro de la propia organización y, sobre todo, con profesionales de la asistencia técnica. Prácticamente no hemos encontrado a nadie. Conozco una persona. He tenido la oportunidad, con motivo de esta reunión, de hablar con un sindicalista. Y le decía, ¿no? Tengo este foro y me preguntan esto. ¿Qué noticias tienen? Y dice, me dijo que poco, escasas noticias. Preguntado a la persona que representaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dice, lo primero que hice fue hablar con mis compañeros del servicio jurídico para ver cuántos temas nos habían llegado al despacho donde habíamos analizado esta situación, bien en forma de informe de determinación de contingencia, que luego os lo explicaré, porque hay una trabajadora que se siente acosada sexualmente y hay que hacer un informe respecto a la materia, o bien porque se ha judicializado directamente la cuestión. Y la respuesta es llamativa, porque ha sido cero casos. En un tiempo dilatado, porque llevamos muchos años en el servicio jurídico y solamente tenemos un caso, no tanto de acoso sexual en el sentido en el que ha habido una conducta reiterada, fijaros, sino de una agresión sexual puntual a una persona del sector limpieza. Puntual. Que eso, sí. ¿No? Bien. Dicho esto, me puse también en contacto con las mutuas y les pregunté en los servicios jurídicos si les habían llegado casos. Si realmente nosotros no los habíamos tenido porque las mutuas los habían aceptado y, por tanto, no se había creado luctuosidad o simplemente que no se habían planteado casos. La respuesta ha sido unánime. Salvo este caso del que os hablo, que es el que tengo recogido, no ha habido casos. Y yo me pregunto, él o ella, se pregunta, ¿qué es eso? ¿Es una situación de excepcionalidad absoluta? ¿No hay casos que se evidencian porque el problema serio afecta a la intimidad de las personas en algún caso depende del nivel en el que la persona pueda sentirse avergonzada? ¿O realmente es que hay muy pocos? ¿Vale? Bueno, pues esto era en el 2008. Siete. O sea, han pasado once años. ¿Vale? Os he dado la perspectiva, digamos, de la parte empresarial y de la parte de la seguridad social. Probablemente, ahora, la opinión sería diferente. Es verdad que, pues sobre todo en este 2018, que está siendo un boom y una alegría para quienes trabajamos la igualdad de mujeres y hombres, con movimientos con el Me Too o con el 8 de marzo, etcétera, o sentencias como la de la manada, etcétera, que ponen en evidencia la justicia que tenemos. hay una especial sensibilidad o yo creo que hay una transformación de mirada. ¿Vale? Yo creo que se está avanzando. Y probablemente esa opinión sería diferente pues de la que han tenido o la que tuvieron diez años atrás. ¿Vale? Creo que estos factores influyen. La sociedad en la que vivimos, de hecho hace dos días o tres, participamos en unos desayunos que organizaron en el sector judicial. Si el derecho tenía género. Esa era la pregunta. Yo creo que para quienes estamos aquí es obvio, ¿no? Bien, pero no es así de obvio. Todavía cuando se habla de insertar la mirada feminista o la mirada de los derechos humanos en el derecho, todavía hay muchas conciencias o muchos ojos que se revuelven, que todavía no están en ese momento. Creo que hay un factor también de la normalización de la violencia contra las mujeres. Hemos sido consideradas ciudadanas de segundo nivel, con lo cual no ha sido una prioridad en este caso en el ámbito de las empresas ni en la negociación colectiva. Generalmente lo que solemos ver es una falta de formación por todos los operadores, no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito de la abogacía, en el ámbito de los sindicatos, etcétera. No hay formación en género específica, hay formación en derechos laborales, etcétera, pero no en género. Entonces, si no tenemos, hablo de género, pero esto aplicarlo, lo que os decía, a todas las categorías de discriminación, ¿vale? Si no tenemos esa mirada, lo único que vamos a hacer, si no somos conscientes de que la situación está así, lo que vamos a hacer es replicar, ¿vale? Si no tomamos medidas diferentes para contrarrestar esa diferencia de partida, lo que haremos será replicar. Y esto pasa cuando interpretas el derecho, cuando escribes el derecho, me da igual, sea en la negociación colectiva, sean las normas que escribimos, etcétera, ¿vale? Los mitos. Bueno, pues el ejemplo de las denuncias falsas es uno de los mitos, por ejemplo, ¿vale? Que se escucha, y se escucha, y se escucha. Bueno, por menos que seamos conscientes, ¿no?, de la realidad que hay detrás. También creo que hay un factor de desgaste en los procedimientos judiciales, por no solo económico, sino también psicológico. Es un aburrimiento pasar por el juzgado, no es plato de buen gusto, y eso que yo soy abogada, pero no es un lugar amable, ¿vale? Entonces, bueno, también entiendo que frena a la gente de ir a un procedimiento penal. Los acuerdos, esto es más aplicado en la parte social, ¿no?, pero no hace mucho tuvimos un acoso, o sea, un tema de un acoso de un empresario, y no se llegó al juzgado porque se llegó a un acuerdo extrajudicial. Ya no me acuerdo cuántos, cuarenta mil euros, ya no me acuerdo exactamente, pero bueno, X, nada, una indemnización X para no ir a los juzgados, ¿vale? Sabéis las implicaciones que tiene el hecho de que una empresa se haya condenada por haber discriminado, sobre, bueno, luego lo veremos, ¿eh? Pero creo que es muy interesante porque últimamente se está desarrollando, y Macunde tiene, bueno, tenéis mucha información al respecto, de todas aquellas empresas que quieran contratar con el sector público, dentro de las cláusulas que establecen en la contratación, una de ellas es no haber sido sancionada como empresa por haber discriminado. Entonces, simplemente por, bueno, por interés de la empresa, pues no va a querer ser sancionada por esto, ¿no?, para no cerrarse puertas en el ámbito público. Vale. Creo que también hay un factor de miedo a ejercer los derechos. Bueno, creo que hay un desconocimiento, primero, pero no sobre, no de las mujeres, ¿eh?, que enfrentamos algún tipo de violencia en el ámbito laboral, sino el desconocimiento parte de que hay una falta de formación. Todo ese barrido de derechos, digamos, o de los delitos que os he mencionado, pues, la gente yo creo que no es muy consciente. Eso están en el 184 y el resto de los supuestos ni los contemplan. ¿Vale? Tened en cuenta, y esto para quienes tenéis protocolo o para quienes vayáis a revisar el protocolo que tengáis en vigor, que me parece interesante el hecho de que podáis meter la mirada interseccional. ¿Vale? El acoso, además de enfrentarse, acoso sexual o por razón de sexo, en su gran mayoría por mujeres, todas las mujeres no somos iguales. Y ahí es donde podéis meter esa mirada de la realidad, de si son extranjeras o son mujeres separadas o tienen menos recursos o tienen una discapacidad, etc. ¿Vale? De la misma forma que vais a meter su realidad, también sería interesante, y esto igual para una etapa posterior, que es lo que estamos haciendo en los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género, es adecuar la atención a esa realidad. ¿Vale? A mí me parece que sería interesante. Y luego, la parte de la ausencia de datos, es real. Si ahora estamos en Vitoria y le preguntamos al Ayuntamiento de Vitoria cuántas mujeres han sufrido o han enfrentado alguna situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, igual me equivoco, pero no sé si está Mireia por aquí. No, no. Seguramente no lo sepan, porque no hay una recogida de datos. O sea, ahora apenas estamos empezando a recoger los datos de forma más o menos uniforme en violencia de género, por pareja o expareja, pues figuraros en el ámbito laboral. Yo espero, igual, soy dialista, que igual también, que cuando haya una reforma de, igual que tuvimos la ley orgánica del 2004, que hablaba solo de la violencia ejercida por pareja o expareja, llegamos a un punto similar a la ley foral que tenemos en Navarra de violencia, que es una maravilla y os invito a que la leáis. Si llegamos a tener una ley estatal que regule la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito laboral, creo que la cosa cambiará y también se modificará el código penal. Yo creo que se llegará, no sé en cuántos años, pero yo creo que llegará. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos datos se destinan recursos. Las instituciones públicas, si saben que hay determinado número de personas perjudicadas por determinada violencia, van a destinar recursos psicológicos, recursos sociales, etcétera. Ahora, pues no hay recursos específicos en esta materia y por tanto tampoco hay una coordinación. Si vais a la Archancha y le preguntáis cuántos casos hay en esta materia, seguramente cuántas mujeres han sido, tampoco te lo van a decir. Os aquí hecha, me da igual, los diferentes instituciones públicas que pueden intervenir en la atención. Bueno, incluso las empresas, las empresas que si ahora tenéis protocolo, igual dentro del protocolo tenéis una parte de recogida de datos para, ¿no?, con carácter anual, revisarlo, ver la incidencia que tiene, la realidad de las mujeres que lo han hecho, trarará. Pero antes, seguramente, ni lo supierais, ¿no?, cuántas personas, bueno, aparte, porque tampoco se denunciaban. Vale. Hay una parte de formación especializada que yo os invito y que creo que es muy necesaria para poder trabajar esta materia en el ámbito que trabajéis. Creo que hay una parte de responsabilidad personal y profesional, ¿vale? Creo que es necesario cambiar la mirada o transformar la mirada personal para poder transformarlo a nivel profesional o en el ámbito en el que nos movamos. Y para eso hace falta una reflexión. Daros cuenta que venimos de una sociedad que nos ha educado o nos ha enseñado a mirar de determinada forma. Yo en la carrera no escuché la palabra género en los cinco años de carrera de derecho, ¿vale? Y esto seguramente que es aplicable a todas las carreras que existen. Bueno, igual en los trabajos sociales o en determinadas disciplinas igual es algo más frecuente, pero creo que hay que ser consciente de cómo miramos, ¿no? Y nuestra mirada, daros cuenta que en este caso, por ejemplo, el derecho está pensado, ¿no? De hecho, solo tenéis que mirar el buen padre de familia, palabras, expresiones como esas que tenemos todavía en el Código Civil, está pensado para hombres blancos de determinada clase social, etcétera. Todo lo que se salga de eso, lo que os decía de las categorías de discriminación, creo que es interesante empezar a incorporarlo en nuestra vida, en nuestra vida privada y en nuestra vida profesional, porque yo creo que es la forma de crear más justicia social, ¿vale? Y luego hay un tercer punto que es la función disuasoria. Si empieza a ser ejemplar las sanciones, me da igual que sea en el ámbito administrativo, que sea en el ámbito penal, ámbito social, por discriminaciones por cualquier categoría, seguramente se empezarán a cambiar las cosas. Parece que no aprendemos si no es con sanciones, ¿no? Es verdad que en materia de género es lo que se llama el soft law, ¿no? Es el derecho débil, no tiene la misma contundencia que puede tener un código penal, etcétera, a pesar de que tengamos una ley integral, ¿vale? Bueno, hasta aquí, les decía que iba a traer un bol con garbanzos para que os hagáis así, para ver si alguien se ha dormido. Bueno, hasta aquí la parte penal. ¿Es la una? Un poco más podemos estar. Bueno, la parte social, luego la parte civil y la parte de condiciones administrativas es muy rápida, pero la parte social por lo menos sí que quiero que ubiquéis algunas cosillas, ¿vale? Porque sobre todo es la que desde el punto de vista práctico algo se está viendo en los juzgados, ¿vale? Voy a pasar, quedaros con la ley orgánica de Poder Judicial 22, 23, 24, 25, etcétera, establece las competencias que tienen los diferentes juzgados en las diferentes jurisdicciones, ¿vale? No os la voy a leer, os vais a, si queréis, ¿vale? Os vais a la norma. La ley reguladora de la jurisdicción social, esto sí que os lo pongo, en artículo E y F, habla de en qué materias son competentes. En la materia en la que nos afecta, uno, la parte de la prevención de los riesgos laborales, ¿vale? El apartado E, y en el apartado F, la tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de discriminación y el acoso, ¿vale? Esto es muy interesante, a mí esto me parece importante. En el ámbito, yo no sé si lo explicó Telma, pero en el ámbito del acoso sexual y por razón de sexo, en el ámbito social, hay una doble perspectiva legal, os lo voy a poner ahora. El derecho fundamental, que desde nuestra perspectiva es el camino, ¿no? Porque es una vulneración de los derechos humanos, de derecho a la igualdad de mujeres y hombres, y eso es lo que se debería desarrollar, desde nuestro punto de vista. Y, por otro lado, el derecho a la salud laboral, que está muy vinculado, bueno, está vinculado con la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es como la doble perspectiva. Es verdad que hay cierta confusión en la jurisprudencia, incluso en los protocolos. Tenemos protocolos que nos mezclan acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, nos meten un totum, un revolutum ahí. Y creo porque no está clara la perspectiva, ¿vale? Nuestra perspectiva es desde el derecho antidiscriminatorio. O sea, que hay un componente de discriminar por el hecho de, en este caso, de ser mujer o de ser gay o lesbiana o de tener, etcétera. ¿Vale? Esto es la nota diferente. ¿Vale? Las sanciones que se pueden imponer en función de si ha habido esa discriminación o si se ha infringido la normativa en prevención de riesgos laborales están recogidas en los artículos 8, 12, 13 y 13 bis. Algunos que han sido, y el 12, que ha sido modificado por la ley integral. Recoge como infracciones muy graves, en este caso, las discriminaciones directas e indirectas, pues eso, por razón de sexo, etcétera, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción tarararara. ¿Qué es esto? La prohibición de represalias. ¿Vale? Esto lo tenéis también en la ley orgánica, en la ley integral, en la ley orgánica de igualdad, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prohibición de represalias. Probablemente, en los protocolos que tengáis, estará como uno de los principios, ¿no? La prohibición de represalias. Por eso faltaba, que, aunque luego pase, eso faltaba que, además de que yo pongo en conocimiento que estoy enfrentando alguna situación de acoso, encima sea sancionada o me vea perjudicada por esa situación, ¿no? Que ya sabemos qué pasa, pero bueno, la normativa dice que no debería de pasar. Más infracciones muy graves está recogido específicamente en el 13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito donde alcanzan las facultades de dirección empresarial, ¿vale? Y en el 13 bis, habla que el acoso por razón de origen racial o étnico, discapacidad, y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay casos que tú no puedes sancionarle al empresario o a la empresaria si no ha tenido conocimiento. Otra cosa es que teniendo conocimiento no puso las medidas necesarias para repararlo, digamos, o que haya infringido la parte de la prevención de riesgos laborales de haber podido evaluar esa situación si podría haber desembocado en una situación de acoso. Eso es diferente, ¿vale? Pero a priori no se le puede sancionar si no tuvo conocimiento. ¿Vale? Bueno, las sanciones os las cito sin más. Las infracciones graves y muy graves os lo he puesto en rojo de cuántos euros a cuántos euros ascienden, ¿vale? De grado mínimo, digamos, hasta el grado máximo en el caso de que sean infracciones graves cuando hay, esa es la parte de la prevención de los riesgos laborales, ¿vale? Y muy graves en materia de protección de la seguridad y salud a las trabajadoras, el tema del embarazo, que pueden ascender el máximo a 819.000 euros, 780 euros, bueno. Vale. Otra de las, digamos, normativa que tenemos en sanciones en el ámbito laboral es el Estatuto de los Trabajadores que supongo que sonará el artículo 58 cuando habla de los incumplimientos por parte del empresario, ¿no? El empresario, la empresaria, perdón, por parte de los trabajadores y las trabajadoras, cuando hay unos incumplimientos laborales, ¿vale? Este se castiga con el despido disciplinario y aquí es una de las grandes preguntas, ¿no? Si el acoso sexual o por razón de sexo se considera una, digo, porque seguramente me lo vais a preguntar, pero si se considera una infracción muy grave, si cabe otra sanción que no sea, ¿no? Otra medida que no sea el despido, según lo que está, lo que establece en el Estatuto de los Trabajadores. Pues la realidad es que en los tribunales están valorando, hay un principio de la teoría gradualista, ¿no? Que habla de la proporción entre la conducta y la sanción que se vaya a imponer, ¿no? Y sobre todo porque en el acoso sexual es como más obvio, más o menos, pero bueno, también hay que ver la gravedad, los daños que ha supuesto, etcétera. Pero en el acoso por razón de sexo vemos que son comportamientos como, pues no, pues eh, conductas discriminatorias, bueno, digamos como conductas más leves. Entonces, pareciera que si fuéramos al juzgado con un despido disciplinario por esta materia, pues bueno, supongo que los, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues eh, consideraría que no, el trabajador lo impunaría y le acabarían dando la razón. ¿Vale? Vale. Vale. Ahora voy a hacer pinceladas. O sea que es que... Vale. Eh, algunas de las, digamos, de las vías que hay en los juzgados en el ámbito social. Que esto sí que se está dando. ¿Vale? Esto es lo que me decía Garbiñe, por ejemplo, que eso sí que están viendo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Que es el acoso como contingencia profesional, ¿vale? Para que sea, eh, ya sabéis que está vinculado con el tema del recargo de las prestaciones, del 30 al 50%, que la tendrá que pagar el empresario o la empresaria en el caso que así se acordara. Y el acoso como un riesgo psicosocial. Que poco a poco esto se va desarrollando. Desde mi punto de vista, esto, claro, esto se vincula con la parte de la prevención de los errores laborales. Que yo creo que, que bien, algo es algo, pero que la perspectiva debería ser otra. O sea, parte de la vulneración de un derecho fundamental, De un derecho humano. ¿Vale? Bueno. Os cito los procedimientos, digamos, los procedimientos o procesos que existen. ¿Vale? No quiero decir que se estén dando, pero por lo menos que existen. El proceso especial de tutela de los derechos fundamentales, ¿vale? del 177. En el caso de que haya una prohibición de... Bueno. Espera un segundo. Vale. Os lo voy a pasar. Está descrito, pero como no nos va a dar tiempo. Luego, la posibilidad de resolver o la resolución del contrato. Dicen que serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. Uno. Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo de llevadas a cabo sin respetar o previsto en el artículo 41 y que redunden en el menoscabo de la dignidad del trabajador. Estoy pensando. Encima que estoy enfrentando una situación de acoso me cambian de puesto de trabajo. Que esto lo vemos habitualmente. ¿Vale? Encima que... ¿No? Me cambian. ¿Vale? O sea, podríamos alegar el apartado A. La falta de pago y el C. Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario salvo los supuestos de fuerza mayor. Así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Las obligaciones de... Bueno, está claro que si el empresario es quien ejerce el acoso vamos directamente al C. ¿Vale? Bien. Seguimos. Os pongo algunas alternativas. Claro, en la vida práctica. Si una mujer está enfrentando una situación de acoso y quiere resolver el contrato ¿qué le va a pasar? Que hasta que no haya una sentencia en este procedimiento va a tener que seguir trabajando porque si abandona su puesto puede ser un motivo una falta injustificada por ejemplo del trabajo puede ser un motivo de incumplimiento para que le puedan echar. ¿Vale? Soluciones alternativas. Si la situación de acoso ha provocado un menoscabo en la salud de la trabajadora que se acoja a una IT a una incapacidad temporal. ¿Vale? Que pueda solicitar al juzgado como media cautelar la exoneración de la obligación de trabajar. Estos son como truquillos legales pero bueno, yo se los cuento por si os puedan servir. ¿Vale? Y la ejecución provisional de la sentencia. ¿Vale? Que deje de prestar los servicios. Estos son como alternativas que existen. ¿Vale? Si fruto del acoso que está enfrentando esta mujer no cede al acoso y es despedida por ello lo puede impugnar. Y al final se declarará nulo y le readmitirán. ¿Qué pasa? La realidad. ¿Cómo voy a querer volver yo a una empresa en la que me ha pasado esto? ¿Vale? Es verdad que hay alguna sentencia pero es como más peregrina en el que se ha llegado a admitir la indemnización del despido improcedente y que la mujer no tuviera que volver. ¿Vale? Hay alguna por ahí. Pero bueno, si os diré el caso pues que sepáis que por lo menos existe esa posibilidad. ¿Vale? Por incumplimientos motivados por la situación de acoso imaginaros, ¿no? Pues que ella falta al trabajo o faltas injustificadas o que llega tarde, etc. ¿Vale? Pues esta es otra de las posibilidades. También sería nulo porque está vinculado con o provocado por una situación de acoso. ¿Vale? Y por ejercer el acoso, ¿no? El trabajador que ha ejercido el acoso y es despedido por ello. Lo que podrá hacer será impugnar entendiendo que no hay causa justa desde su punto de vista. ¿Vale? Eso es lo que podrá lo que podrá alegar. ¿Vale? La responsabilidad civil como aquí tenemos empresas o sí he querido mencionar solo por lo menos la responsabil... Uy, hay una rata ahí. Responsabilidad civil del o de la empresaria. ¿Vale? Si es el empresario el que acosa, la responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones del respeto a la integridad física, etc. ¿Vale? Se le podría exigir esa responsabilidad civil. Si quien acosa es un compañero de trabajo, también el empresario o la empresaria podrá responder civilmente de ese acoso. Por lo mismo que os decía antes. ¿Vale? Porque haya tenido la obligación de evitar ese riesgo y no lo haya hecho. ¿Vale? Y si el acosador, digamos, es un tercero ajeno que igual se os puede plantear el caso de las ETTs, por ejemplo, ¿no? En realidad, la empresa debería de advertirle a la ETT que está pasando esto para que la ETT tomara medidas. ¿Vale? Y así se exonerá, digamos, civilmente de esa responsabilidad. En el caso de las contratas, por ejemplo, yo creo que en ese caso lo que rige es el deber de cooperación empresarial entre las empresas. ¿Vale? Bueno, maravilloso. La parte de la jurisdicción civil, que os vais, insisto, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí que por lo menos que os suenen estos tres artículos. ¿Vale? El mil, o sea, regulan la responsabilidad contractual y extracontractual en el Código Civil. Quien por acción o omisión causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño. Y en el 903 dice, que es en el caso de invigilando del empresario o la empresaria que debería haber cuidado, ¿no? No solo por los actos o omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quien se debe responder. Os he puesto aquí en comillas, la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él, mencionadas, prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bueno, pues todavía seguimos con estas expresiones. Y el artículo 1904 dice que el que paga el daño causado por sus dependientes puede repercutir de estos lo que hubiese satisfecho. Es muy raro, ¿vale? En la Audiencia Provincial de Vizcaya, por ejemplo, tampoco habían visto procedimientos civiles sobre esta materia, ¿vale? No quiero decir que... O sea, por lo menos el cauce sí que hay. Otra cosa es que luego no se esté ejercitando, ¿vale? Vale. Ah, os he puesto también que igual las demandas de protección al honor porque, bueno, como esto, pues en los medios de comunicación, Cuando se le acusa a alguien, etcétera, pues puede tener cabida, ¿vale? Y por último, la parte de la jurisdicción constitucional administrativa, solo os cito para que sepáis por lo menos tres procedimientos, al margen del procedimiento administrativo sancionador, ¿vale? Al margen de ese procedimiento, los procedimientos en el juzgado en esta materia son tres, especialmente. El de tutela de los derechos fundamentales, el abreviado en materia de asuntos de personal, cuando sea un funcionario o una funcionaria, y la posibilidad de la reclamación civil a la administración por un funcionamiento anormal de la misma, ¿vale? En la ley del 2015 está recogido, ¿vale? Esas serían como las tres, digamos, vías. Vale, bueno.